Hola Ismael, aunque seamos poquito en estos momentos, ya se van a ir sumando más, y la idea es que también ustedes vayan haciendo las consultas necesarias en caso de cualquier duda, muchachos, ¿ok? No tiene que ver con la parte cátedra, pero en la parte de práctico yo ya les subí la tarea que les voy a pedir, y ahora que se están estructurando finalmente los grupos, ahí voy a empezar a subir los manuales que le van a corresponder a cada grupo. Como no sabía cuántos grupos se iban a hacer finalmente, ahí ya por lo menos tengo claro cuántos grupos quedaron. Entonces, vamos a dar inicio a este contenido, que nos va a acompañar prácticamente durante todo el primer certamen, sobre todo el primer certamen, que está asociado con los mecanismos de desgaste, y también de cómo va a ser su protección. Estos mecanismos de desgaste nosotros los vamos a llevar a ejemplo concreto de equipos mineros, esto está referenciado a equipos mineros. Vamos a estar atentos al tiempo igual para ir avanzando como corresponde. Esto ya se lo he dicho en más de alguna oportunidad, como tuvimos la oportunidad de conocerlo el año pasado, así que igual es bueno que lo vamos recordando, que son las condiciones mínimas que les pido para las diferentes actividades que vamos a desarrollar. Se controla la asistencia, yo puedo sacar el reporte después que termine la clase, y por eso tengo quienes ingresaron, y por lo mismo, como saco ahí el reporte muchas veces, si es que me lo pide el jefe Carrera o algo, su nombre bien indicado, nombre y apellido, idealmente que puedan agregar ahí su segundo apellido. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy tiene un objetivo, tiene un objetivo esta primera parte, es conocer los distintos tipos de desgaste que están presentes en los equipos y en los sistemas mineros. Y como estos pueden impactar negativamente a la eficiencia y finalmente a la productividad de una planta minera. Si nosotros tenemos equipo ineficiente, o por ejemplo con bajo rendimiento, usted compró un equipo, usted compró un equipo, y ese equipo usted lo compró ya para que transporte, para que pueda transportar, damos un ejemplo, dos mil toneladas por día. Eso es lo que tiene que transportar su equipo. Pero por diferentes temas sociales o desgaste que se ven enfrentados, las piezas metálicas, por la falta de lubricación, por corrosión, por una entrada de algunas partículas dañinas a su sistema, esto que usted había contemplado como diseño de su planta, durante los primeros años, dos, tres años, no fue generando un trabajo de protección de estos sistemas, y su equipo internamente empieza a dañarse, se daña prematuramente. Por lo mismo están los cambios de aceite, por lo mismo están los cambios de filtro, que uno quizás lo lleva más al área del automóvil que tiene usted en su casa, o que tiene un familiar, y lo ha escuchado en más de alguna oportunidad, o me toca ir a hacerle el cambio de aceite. Esas cosas generalmente me permiten que el equipo siga manteniendo este rendimiento, pero con el tiempo, después de tres años, si yo, y así muchachos, la minería está llena de ejemplos, de que no cumplen, no cumplen los mínimos establecidos para una actividad de mantenimiento, y eso desde la gran minería, que lo tiene controlado, pero no 100%, y lo tiene medido, lo tiene medido, pero no 100% controlado, y la pequeña minería, o la minería artesanal, y ahí sí que podemos encontrar datos, ejemplos concretos, y que sí repercuten de forma muy, muy negativa, al propio proceso que tiene la planta. ¿Por qué? Porque ese equipo que compró, ahora, después de estos tres años, ya de uso, probablemente va a estar generando, 1500 toneladas al día. ¿Eso qué significa muchachos? Que su planta, que había estado diseñada, para poder procesar, 2000 toneladas diarias, ya no está procesando, las 2000 toneladas, o sea que todos los días, están perdiendo, 500 toneladas diarias, solo por un tema de ineficiencia, solo por un tema de baja rendimiento, por los procesos de desgaste, que son naturales, los procesos de desgaste, son naturales en los equipos, pero se pueden ver acelerados, se pueden ver acelerados, si es que yo, no genero actividades, actividades, de protección, actividades de lubricación, que las vamos a ir analizando, a partir de hoy día. Entonces, esto es más que nada, nuestro objetivo. Yo les comenté, que la primera clase, de nuestro, de nuestra asignatura, vamos a trabajar, y vamos a conocer, qué es lo, qué es lo que es la tribología, tribología, ¿ya? La tribología es una ciencia, y tecnología, ¿ya? Está enfocada en el estudio, de lo que es la lubricación, la fricción, y el desgaste, ¿ya? Estos, estos tres, ¿ya? conceptos, nos vamos a tener que manejar, constantemente, ¿ya? Porque nos van a acompañar, y, no nos van a acompañar, solamente en esta asignatura, muchachos, ustedes, en el día a día, cuando estén trabajando, se van a dar cuenta, que los equipos, aunque sea operador, del equipo, ¿ya? Las empresas, poco a poco, están implementando, ¿ya? proceso, de, de que el operador, también vaya generando, algunas actividades, de mantenimiento, sencilla, ¿ya? pero que son efectivas, por ejemplo, la lubricación, hoy día, justamente, me reuní con mis alumnos, de trabajo de título, ahí habían, eh, tres alumnos, que no tenían tema, y se sumó, un, eh, alumno que tengo, en el residencial, y él, eh, él nos comentaba, primero comentó, de que, él tenía información, y les pasó, información, a estos muchachos, de equipos que manejé, él, y él, eh, generó, como una, una, una idea de proyecto, el año pasado, ¿ya? De generar este trabajo, de las cinco S, donde también, eh, un mantenimiento autónomo, en donde el, el, el operador puede hacer, un checklist de revisión, y una, eh, posible, trabajo de lubricación, sencillo, en algunos de los componentes, ¿ya? y ese se ganó, se ganó, un, ahí el proyecto, de, de innovación, quedó como el segundo lugar, nos comentaba, y están poniendo en práctica, esas actividades, que él, eh, propició, en estos proyectos, de innovación, y de idea, de desarrollo, en, en la empresa Caterpillar, ¿ya? Por ende, ustedes van a tener que estar, constantemente, ¿ya? preocupados de la lubricación, de su equipo, cada vez más, ¿ya? También, van a tener que entender, lo que, eh, es el efecto de las fricciones, sus equipos, y el efecto, obviamente, del desgaste, ¿ya? Y no solamente, de, de, uno puede pensar, profe, esto ocurre solamente, en equipo, que se mueven, porque son los que más se mueven, y por ende, hay mayor fricción, ¿no? Nosotros podemos tener, estos elementos, de desgaste, de fricción, lubricación, tanto de partes móviles, como de partes estacionarias, ¿ya? Y de equipos móviles, como equipo estático, ¿ya? O sea, tenemos que estar pensando, que todos nuestros, equipos, se pueden ver dañados, con uno de, estos elementos, ¿ya? Eh, la lubricación, la fricción, y el desgaste, tienen, una función, fundamental, en la vida de los elementos, de las máquinas, que faltó latín, ¿ya? Así que, mucha atención con esto, ¿ya? No, nosotros nos vamos a estar enfocando, siempre en el, en este quehacer, ¿ya? Y asociado a la, a la terminología, de tribología, ¿ya? Que viene, viene de un término griego, desde tribus, ¿ya? que significa, frotamiento, o rozamiento, y logía, ¿ya? Que, corresponde a ciencia, entonces, eh, se podría, indicar, que es la ciencia, del frotamiento, ¿ya? De, de lo que, hace la fricción, en su componente, ¿ya? Eh, y de ahí, ¿ya? Nosotros vamos a tomar la decisión, que primero, lo que, de estos tres, grandes conceptos, al que le vamos a poner, la primera atención, va a ser el desgaste, posteriormente la fricción, ¿ya? Y posteriormente, como último, la lubricación, ¿ya? Entonces, vamos a dar inicio, con el desgaste, tenemos diferentes tipos, de desgaste, ¿ya? Tenemos diferentes tipos, de desgaste, uno de los desgastes, eh, más agresivos, es el desgaste abrasivo, ¿eh? Este desgaste abrasivo, ¿eh? ¿Cómo se observa? Eh, déjase pasar a una compañera, ahora, ahora sí, ahora puede entrar su compañera, eh, como les comentaba, nosotros tenemos, uno de los tantos, ¿ya? Tantos, tipos de desgaste, el que nos vamos a hacer cargo, en primera instancia, que pertenece a este concepto, a esta ciencia, ¿ya? Que habla de la tribología, está el desgaste abrasivo, ojo que está el desgaste abrasivo, y el adhesivo, para que vaya diferenciando, ¿ya? Eh, y el desgaste abrasivo, ¿ya? Eh, se va a entender como una modificación, de las capas, ¿ya? superficiales, de algún componente, de algún elemento, debido a un cuerpo sólido, ¿ya? Que normalmente puede ser una pereza, una viruta, que quedó una partícula contaminante interna, pero también puede ser contaminantes externos, ¿ya? El polvo, en suspensión, donde están sus equipos trabajando, ¿ya? Tienen partículas de polvo, pero constante, y si nosotros no tenemos un buen sistema hermético, ¿ya? Esas partículas van a poder entrar a nuestro sistema. Profesor, ¿en qué sistema puede entrar? En los sistemas que nosotros utilizamos, para lubricar, en los sistemas que nosotros utilizamos para, eh, generar movimiento, como el sistema hidráulico, ¿ya? En el sistema que nosotros utilizamos para refrigerar, ¿ya? En todos esos sistemas, que de alguna manera tienen un fluido, ¿ya? Pudiendo ser un aceite hidráulico, eh, un agua desmineralizada, para el tema de, de, de refrigeración, ¿ya? Eh, la, el combustible, el combustible, si no viene, ¿ya? Eh, con un filtro, ¿ya? Eso también tendría un problema de que, esas partículas podrían estar alojándose, en la cámara de combustión, y sería, eh, una posible rotura, de, de, cilindro, al interior de un motor, Entonces, es más, cuando usted, eh, busque un manual de un automóvil, también te dice que, cada cierto tiempo, hay que cambiar el filtro, de combustible, ¿ya? No solamente se cambia el filtro, de aire, ¿ya? Ojo, que también tengo partículas que pueden entrar por el, por el sistema de abdicción de aire, en un motor, por ejemplo, ¿ya? También tengo que hacer cambio de, de filtro de aceite, ¿ya? Entonces, estas partículas, que son libres, una, una partícula, por ejemplo, de, de silicio, ¿ya? Que está conformada prácticamente el polvo de, de silicio, puede entrar, ¿ya? Y es una partícula muy dura, ¿ya? Muy dura, en comparación, a las de las superficies, por ejemplo, de un cojinete, de, una cañería, que pueden ser de cobre, ¿ya? Pueden ser de bronce, ¿ya? Algunos elementos son de bronce, de cobre, ¿ya? Otros pueden ser de acero, pero igual así, eh, la partícula es más dura que esa, ¿ya? Y empieza a generar una abrasión, ¿ya? Una abrasión. Es como que si usted tuviese aquí su, su plaquita de cierto material, la metálico, ¿ya? Y usted lo bombardeara con partículas. Esa partícula, al chocar con esta superficie, ¿ya? Se va a arrastrar y va a generar un surco. Entonces, cuando nosotros saquemos un, un material, vamos a ver esa pieza, y vamos a encontrar que tiene mucho surco, ¿ya? Mucho surco. Las causas del desgaste abrasivo son, las causas del desgaste abrasivo son, la penetración de asperezas, de alta dureza, la capa superficial, de la otra superficie en contacto, ¿ya? La penetración de partículas libres de alta dureza, producto del medio, o sea, puede estar en el medio ambiente o en el mismo proceso, ¿ya? que van a ir dañando las diferentes capas superficiales de mis elementos. Yo voy a tener una pieza, una cañería, y esa, y esa partícula, que es una partícula muy pequeña, muchachos, no es una partícula grande, ¿ya? Es más, en la siguiente PPT, nosotros podemos ver el tamaño que tiene una partícula. Esta es una partícula, ¿ya? De desgaste, que va a generar desgaste abrasivo, ¿ya? Si nosotros la vemos acá, profe, es gigante, ¿no? Porque está con un zoom. Mire, de aquí, acá, tengo 20 micrómetros, 20 micrómetros, ahí está, 20 micrones, 20 micrómetros, disculpen, pero son micras, son micrones, esa es la palabra correcta, 20 micrones, ¿ya? Más o menos te podría hacer de 60 micrones, ¿ya? Busque, ¿ya? Cuánto mide el espesor de un cabello, ¿ya? Y ahí se va a hacer la referencia más o menos del tamaño de esto, ¿ya? Ahí le voy a encomendar a alguien, ¿ya? Que pueda buscar eso por mientras, ¿ya? El grosor del cabello me lo comenta aquí en un ratito más, ¿ya? Entonces, estas partículas, ¿ya? Son muy pequeñas, ¿ya? Pero son duras, y, constantemente, su pieza, ¿ya? Va a estar, ¿ya? Siendo afectada por estas partículas, ¿ya? Entonces, existen, existen, existen diferentes tipos de desgaste, ¿ya? abrasivos. Tenemos el desgaste contacto abrasivo, ¿ya? Y esto es, se da por, eh, las asperezas, las asperezas, o también, ojo, muchas veces son micro irregulares superficiales, que entran en contacto con otra superficie. Entonces, entonces, tengo una superficie acá, tengo otra superficie acá, esta superficie acá tiene muchas irregularidades. Recuerden que si yo mido la superficie de algún material, cualquiera podría pensar que lo que yo voy a ver en la superficie, después que haya hasta generado un pulido, alguien puede decir, profe, su pieza va a quedar así, güey, ¿ya? Va a quedar 100% pulida. Y él le dice, no, es más, existen algunas herramientas, instrumentos, específicamente un instrumento, que te mide la rugosidad de tu superficie. Y el nombre es muy sencillo, tiene que ver con la rugosidad, obviamente, que es un rugosímetro. Los rugosímetros miden las rugosidades de las piezas. Entonces, la pieza que usted pensó, que estaba así como una pista de hielo, para nada. su pieza tiene esta forma, tiene rugosidades. Tiene picos, tiene valles, es una superficie totalmente irregular. Y a medida que está recibiendo el embate de otras partículas, más irregular va a ser. Esas partículas van a empezar a socavar cada vez más. Por ende, las tuberías, por ejemplo, las tuberías en cualquier empresa, que maneje algún producto, tiene que estar constantemente inspeccionándolas. Por ejemplo, las cañerías de combustible, que van desde Pintero a Concon, después a Concon, a Santiago, a Maipú, y después hay otro a San Fernando. Estas cañerías, que son kilométricas, se le instalan, se le instalan al interior, unos conejos de inspección, que se les llama, o los norteamericanos, les llaman los chanchos de inspección. que es un aparatito, que tiene justamente la dimensión del diámetro de la tubería. Y es una especie de cilindro, estoy buscando aquí una especie de cilindro, o mejor, o mejor, o mejor, vamos para acá, y vamos a poner acá, conejos de inspección de tuberías. Me parece un conejo. Ah, pero acá hay uno, mira, justamente, el que está al lado, al lado derecho. Aquí hay una tubería, en el interior de una tubería, y se lanzan esta especie, esta es una botella, pero son, son más bonitos, les voy a buscar ahí una buena fotografía, de estos sistemas, que se dejan, se dejan en la tubería, y el fluido, va llevando ese conejo, y ese conejo, tal como aparece acá, está lleno de sensores internos, que van midiendo, por ejemplo, los espesores de la tubería, porque debido al contacto, de este combustible, o de este fluido, que al interior de este fluido, lleva partículas, que son partículas, totalmente agresivas, para el desgaste, adhesivo, abrasivo, va generando, este daño al interior, ¿ya? Si se da cuenta, después, yo puedo ir monitoreando, dónde va mi conejo, y me va entregando datos, de los espesores, también me dice, si es que en alguna parte, se disminuyó, el diámetro, pasó una máquina, y pasó a llevar la tubería, ahí me dice, ojo, que aquí, se haya disminuido, el espesor, por ende, tenemos que cambiarlo, de aquí a un año, hay que cambiar, esta sección de la tubería, ¿no? Y esto, es una herramienta, no de protección, ¿no? Porque, como les dije, esta parte se ve, en mecanismo, y sistemas de protección, pero estos son, mecanismos de inspección, a ver, déjame llamarlo, inspección de tubería, inspección, internas de tubería, ¿no? Acá, aquí, por ejemplo, ese, estos que están acá, son los conejos, que les comento, y los conejos, algunos sirven, para también ir limpiando, el interior de la tubería, ¿no? Y además, hay otros, que les van agregando, estos sistemas, ¿ya? Ahí el viejito, tiene uno, y, y ojo, ahí se abre, la tubería, la tubería, tiene una, una especie de, caseta, en donde, se incorpora, este, este conejo, justamente, en una curva, en la curva, se incorpora el conejo, y kilómetros más allá, hacemos 30 kilómetros, más allá, yo le pongo, una trampa al conejo, para capturarlo, y poder sacar todos los datos, hoy en día, lo voy monitoreando a distancia, me va entregando los datos, de inmediato, ¿no? Pero para que se vea, de que, esto se utiliza mucho, ¿ya? En, cualquier empresa, que esté asociado, y que tenga tuberías, obviamente, ¿no? de que, ya, esta parte, entonces tenemos que ir controlando tenemos que ir controlando estos tipos de desgaste que son abrasivos que muchas veces se dan por contactos de dos de dos superficies porque las dos superficies son irregulares por ende puede ir generando una abrasión una contra otra y no se tienen por qué tener los dos movimientos puede que una fija y la otra mueva y esa superficie que es irregular va generando surcos esos surcos inmediatamente decimos pero también puede darse por una partícula contaminante y esa partícula puede provenir de afuera del medio ambiente de la combustión del polvo que está como también puede venir del interior por ejemplo aguas arriba le pasó algo un sistema en donde se fracturó y esa partícula y esa partícula quedó libre y fue avanzando porque el fluido la fue llevando si nosotros no tenemos sistemas para permitir controlar que esa partícula no avance más para proteger de que esa partícula no me vaya a dañar más sistemas yo voy a tener un daño que va a ser va a ser causal de esa partícula y por lo mismo los sistemas que nosotros manejamos en la minería tienen tantos filtros muchachos ustedes van a ver que las máquinas tienen filtros de baja filtros de alta ¿qué es un filtro de baja y de alta? hay filtros de alta presión y hay filtros de baja presión porque tratamos de que muchos puntos poderen controlando y protegiendo en nuestro sistema de las partículas abrasivas de nuestro sistema que van a hacer que se desgaste y y se y pierda su vida útil su equipo prematuramente usted compró un equipo para que mínimo estuviese 15 años funcionando pero si yo no lo puedo este estos 15 años se pueden transformar fácilmente en 7 8 años y cuando compré un equipo que me sale ¿ya? a costo ¿ya? de la inversión sobre los 5 millones de dólares ¿ya? perder esos 5 años de uso de ese equipo es un impacto muy negativo para la empresa ¿ya? hay hay factores que podemos nosotros generar ¿ya? dentro de nuestro equipo para disminuir el efecto abrasivo probablemente no lo vamos a lograr eliminar completamente y eso hay que tenerlo claro pero sí lo podemos mitigar entonces vamos a mitigar los efectos ¿ya? que te genera el desgaste abrasivo por ejemplo podemos generar un aumento de la dureza de algunas capas superficiales como mediante alguna técnica de tratamiento térmico por ejemplo ¿ya? y ahí hay que hacer un buen análisis porque no vaya usted a ir a templar una pieza y generar el temple completo ¿no? yo estoy hablando de generar un tratamiento térmico superficial superficial no del núcleo de la parte superficial que va a estar en contacto con otra o que va a recibir partículas ¿ya? entonces vamos a incrementarle el contenido de carbonos en algunas de estas y ahí hoy en día están los nitrados ¿ya? estos procesos de inyección de carbono en la superficie o sea hay muchos muchos también tenemos el control el control de la relación de la dureza del metal con el con la dureza de nuestra partícula abrasiva si yo mantengo el control de esa relación yo puedo decir ah entonces tengo que ir mejorando la dureza de mi metal para que cuando llegue esta partícula abrasiva no me afecte y eso ustedes saben mucho eso porque en ciencia los materiales a ustedes le hablaron y obviamente ustedes que son mineros manejan mucho el concepto de la dureza desde esta escala mos donde ustedes decían mira el uno significa que yo puedo rayarlo con la uña el dos con con una moneda tres con un cuchillo y así usted hasta el último que podría rayarlo solamente con un diamante ¿ya? aquí esa partícula de alta dureza me está generando eso me está rayando ¿ya? y me está generando estos surcos en los diferentes elementos y componentes que tengo de mi equipo y por lo mismo yo tengo que mejorar esa dureza tengo que mejorar esa relación ¿ya? quizá alguien me puede decir profe pero ese equipo ya lo compramos y sí pero cuando usted ese componente falle y cuando vaya a pedirle a su a sus viejitos mecánicos industriales que le generen una pieza le va a indicar que usted requiere una pieza pero con estas condiciones ¿ya? acá otra forma de disminuir el efecto es disminuir el tamaño de las partículas abrasivas ¿ya? mientras más pequeñas las partículas abrasivas ¿ya? menos efecto negativo voy a tener en mi superficie que quiero proteger ¿ya? ya me voy a decir pero profesor ¿cómo lo logramos? bueno lo logramos mediante la implementación de filtro ¿ya? muchos equipos ¿ya? no se le no se le ya llevan tan muchos equipos lo compraron por una vida útil de 20 años ya llevan 12 años funcionando y difícil hacerle una incorporación ¿ya? de algún sistema de filtro ¿ya? pero lo que se hace ¿ya? en la minería con estos equipos y con muchos otros equipos siendo que muchos equipos ya tienen ya tienen filtro de muchos filtros de alta de baja pero además se le hacen diálisis ¿ya? ¿cuáles son las diálisis profesor? las diálisis lo mismo que si usted tiene un familiar que tiene problemas se tiene que ir a dializar ¿ya? esto es lo mismo ¿ya? me conecto al estanque de aceite hidráulico por ejemplo ¿ya? y vengo con una maquinita que tiene una bomba al interior ¿ya? saco la manguera me conecto y conecto la otra manguera de retorno una manguera va a ser para la succión y la otra para el retorno y hago empiezo a sacar a succionar ¿ya? el aceite del estanque y lo paso por una serie de filtros que mi carrito que está externo tiene unos muy filtros o sea unos filtros muy buenos ¿ya? de con un mallado muy muy alto ¿ya? me deja me retiene muchas partículas me deja pasar solamente unas pequeñas partículas y posteriormente vuelvo a entregar ese aceite pero ya un aceite más limpio ¿ya? así también le doy una vida ¿ya? más larga ¿ya? a mi a mi aceite ¿ya? mi aceite si no hago ese cuidado si no hago ese cuidado mi aceite también va a verse se va a ver con problema y no va a cumplir su vida útil ¿ya? un aceite constantemente los mantenedores están sacando muestras para ver cómo va ese aceite y cuándo hay que cambiarlo porque obviamente la historia me dice que lo tengo que cambiar cada cinco mil horas ¿ya? pero las condiciones del cerro cambian todos los días las condiciones operativas cambian todos los días el el contexto operacional de una mina con otra mina es totalmente diferente el contexto operacional me dice de de la temperatura de la altura de la geografía ¿ya? de los vientos de la cantidad de polución que hay en ese sector de el contexto operacional también me apunta de la capacidad técnica y operativa de los empleados los trabajadores y no todos saben manejar bien un equipo no todos saben mantener bien un equipo son diferentes faenas y por lo mismo cada faena lo que va a hacer va a ir sacando una pequeña muestra de aceite prácticamente como un frasquito como esta como esta taza ¿ya? unos doscientos cincuenta trescientos mililitros ¿ya? se etiqueta se indica de qué equipo es qué fecha sacó y se envía a a móvil puede ser o la parte de Shell también tiene su y te hacen algunos ensayos y te entregan un informe ¿ya? que ese informe lo vamos a ver la próxima semana ¿ya? para que cuando pasemos todo el tema de de lo que desgaste como final de esa etapa les voy a mostrar ese informe ¿ya? y lo que se analiza en ese informe ¿ya? ¿para qué? para decir mira el equipo está entregando las muestras la la el aceite muchas partículas contaminantes demasiadas partículas contaminantes algo está pasando con los filtros son mal escogidos algo está pasando ¿ya? el tamaño de partículas está muy alto hay hay normas internacionales ¿ya? que se utilizan para los procesos de eh conteo de partículas ¿ya? si usted lo googlea conteo de partículas hay una norma que me dice cuánto es lo permitido y es una maquinita que yo saco una pequeña cantidad de de aceite o de la muestra que quiero tomar ¿ya? eh y me dice ¿cuántas partículas tengo de cierto tamaño cuántas partículas tengo de otro tamaño ¿ya? normalmente las partículas grandes de gran tamaño van a ser menos que las de pequeño tamaño ¿ya? pero sí existe esa tecnología hoy en día que se hace mucho en las plantas mineras de ir midiendo el mediante el contador de partículas ¿ya? nosotros si estuviésemos en la en la sede podríamos hacer esa actividad porque tenemos un contador de partículas en la universidad ¿no? eh otro punto a evitar otro punto a evitar es la entrada de partículas abrasivas provenientes del medio ¿y cómo logramos esto? lo logramos mediante nuestros sistemas herméticos ¿ah? tengo tengo que tener mis sistemas totalmente herméticos tengo que si voy a utilizar un una empaquetadura no sé si conocen lo que es una empaquetadura ¿ah? una empaquetadura por ejemplo un motor un motor está el block ¿ah? está el block del motor y abajo está el cárter ¿ah? el cárter es esa parte del motor que donde descansa el aceite en donde usted verá que sacan una varillita y esa varilla es larga esa varilla tan larga llega hasta el cárter y ahí me dice el nivel de aceite que tengo el aceite descansa abajo en el cárter imagínese que yo el cárter está separado del block yo cuando empiezo a armar un motor a mí me traen el block y días después me llega al cárter y ahí yo con unos pernos lo apreto y los dejo pero imagínese que yo lo apretara metal con metal y con pernos listo ya echando el vehículo y tendría una caída de aceite pero terrible entonces ahí durante todo el contorno donde va a estar conectado el metal con metal va a ir una empaquetadura que es una tela que es como cuando utilizamos unas gomitas para llaves del agua esa tela es textil también hay de textil sobre todo de textil me imposibilita que el aceite se escurra por ahí entonces pongo el cárter le pongo una silicona de alta temperatura y ahí los puedo juntar recién ahí y para la parte de la culata que es la parte superior donde están los pistones o sea disculpen las válvulas las válvulas que hacen la admisión de aire y la salida del escape de la combustión ahí también va a ir una 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 empaquetadura entonces si mi empaquetadura es de mala calidad si mi empaquetadura tiene problemas no solamente se me van a escapar algunos fluidos sino que también pueden entrar algunas partículas abrasivas que me va a afectar el sistema por ende tengo que evitar de alguna manera esa entrada y otro tengo que facilitar la salida de las partículas ahora si vaya y tengo por ejemplo el diálisis la diálisis que les comentaba entre otros entre los filtros los filtros me van a facilitar la salida de las partículas porque las voy a retener y tantos meses después voy a cambiar ese filtro que está sucio y todo para poner uno nuevo para que me siga generando el trabajo de la la captura la captura de estas partículas abrasivas también si yo me doy cuenta que tengo un alto desgaste tengo que analizar si mis trabajadores están cumpliendo las cargas nominales que tuvo como se fabricó el equipo cada vez que mis operadores sobrecarguen o sobre exijan mi equipo se va a ver seriamente dañado se va a ver seriamente dañado debido que tú estás generando un trabajo extra y por ende va a haber alguna pieza que a veces sabe que yo no aguanto más aquí y empiezan a fracturarse y esa fractura nosotros lo único que vamos a ver vamos a ver nuestra pieza por ejemplo un eje vamos a ver que voy a tener una parte del eje acá y el otro acá y cuando se fracturó nosotros no vamos a ver toda la cantidad de particulado que quedó en el sistema yo solo digo asociado a un diente de engranaje a un a un rodamiento cualquier elemento que se fracture va a empezar a generar estas partículas abrasivas en el sistema y eso nosotros tenemos que tener la 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 tecnología recuerde que la tribología era ciencia y tecnología para poder capturar eso y obviamente también tengo que tener la 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 tecnología para decir oye este este equipo que puede trabajar a tanto por favor dame una señal cuando mi operador va a sobrecargarlo porque así yo lo puedo detener lo llamo de inmediato estimado se le indicó que las cargas máximas son tres paladas por camión no son las cinco que ya le lleva o no sobrecargue el equipo no lo acelere hoy en día muchachos los equipos de alto tonelaje los equipos mineros prácticamente están todos con muchos sensores se controla absolutamente todo ayer ayer veía un video de la primera mujer que estaba operando en el 935 de un camión alto tonelaje de Comaxu y ella decía que el equipo le habla ella va manejando y el equipo le está hablando y le está indicando todo su sistema tanto está bien no acelere tanto el equipo ojo con la carga utilice los frenos degenerativos puede estacionar puede accionar el freno de parqueo son equipos que cada vez vienen con más tecnología y vamos a llegar a un momento que esos equipos van a ser totalmente autónomos van a manejar por sí solos se intentó en algún momento con algún equipo en algunas mineras no faltaba todavía tecnología pero cada vez nos acercamos más allá aquí una una pregunta si yo veo este equipo nos preguntamos dónde va a ocurrir un desgaste abrasivo y alguien podría quedar con esta idea de esta figura que estas son las puntas que tiene la pala mecánica el balde de la pala mecánica que está entrando al cerro ahí para sacar el material y uno podría decir ah ahí nomás está el desgaste abrasivo ya tiene que ser una parte ojo que estas puntas se desgastan constantemente y se tienen que cambiar constantemente a estas palas estas puntas son las que van entrando pero el cerro si el cerro es muy abrasivo obviamente va a ser un cambio constante estas puntas pero no se pierda y no piense que es solamente ahí no es solamente esto va a haber desgaste abrasivo acá en el cilindro hidráulico al subir al bajar al entrar y al salir van a haber desgaste en los motores de giro porque son accionados mediante un fluido hidráulico y ese fluido hidráulico puede tener partículas abrasivas y así un sin fin aquí hay motores hidráulicos los que hacen accionar el movimiento de la de la oruga porque ojo uno uno ve esto y dice no profe si este es un equipo que es eléctrico este equipo eléctrico todo se mueve eléctricamente no 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 esta pala sobre todo esta gigante la pala gigante que es la BC8000 justamente aquí y acá tiene dos motores eléctricos es un motor eléctrico su eje de salida está acoplado a una caja que se llama una caja PTO que una caja más o menos si la veo de frente usted la va a ver así en donde aquí tiene un eje ese eje está con un engranaje ese engranaje se conecta con dos engranajes y cada engranaje de acá tiene un eje de salida que mueve unas bombas diferentes bombas voy a tener uno de estos que va a mover las bombas que va a alimentar este motor motor hidráulico que va a hacer que gire hacia adelante o hacia atrás en la traslación del equipo va a haber otro bombita que va a estar conectado a esto aquí va a haber conectado una bomba mediante un eje que va a ser el encargado de dar la alimentación y la presión al sistema hidráulico para abrir o extender o contraer un cilindro hidráulico para que el malde se pueda mover el stick la pluma y cada uno de estos elementos puede hacer esos movimientos con estas articulaciones y así el motor de giro como gira esta pala mecánica gira gracias a otra bombita que está conectada acá que va alimentando hidráulicamente esos motores de giro que le hacen rotar a su pala o sea este cable veámoslo así puede ser cable o con dos motores a combustión existen los dos formatos independiente del formato sea combustión o electricidad esta interiormente se mueve gracias al movimiento hidráulico y ahí y ahí de alguna manera estos motores sería como el corazón que uno genera este músculo que genera que el fluido la sangre llegue a todos los lugares este es lo mismo el motor hace que este aceite hidráulico se mueva en cada uno de estos elementos ahí arribita justamente aquí ahí se puede ver unas mangueras una serie de mangueras esas no son nada más que mangueras de alta presión que van a estar conectados en los cilindros hidráulicos para abrir cerrar abrir cerrar y voy a tener estos cilindros hidráulicos por acá tengo otro cilindro hidráulico el malde propiamente tal al interior tiene cilindros hidráulicos para abrir las compuertas etc no al interior disculpe por acá afuera tiene un cilindro hidráulico que abre para ir a descargar cuando llegue el camión cilindro motor motor hidráulico para mover la oruga motores hidráulicos de giro para mover todo esto es una enormidad de elementos que ya al tener un fluido hidráulico tenemos que pensar que podrían tener alguna partícula abrasiva que va a ir afectando todo esto las mangueras hidráulicas se van a ver justamente con esa curvatura se van a ver expuestas con el choque de partícula abrasiva interna que la van a ir desgastando también tenemos que medir y controlar ese desgaste de esas mangueras hidráulicas porque un día se podrían reventar y la pala va a quedar detenida en dos segundos voy a tener una contaminación puedo tener el daño de nuestro operador entonces hay que hay que cautelar muy bien la seguridad y esos son trabajos que que hoy en día cada vez están más controladas por sensores y nos van a decir esos sensores nos van a decir miren si no se cambia hoy día puede tener un accidente en cinco horas más si no se cambia hoy día va a tener un accidente en cinco minutos más a esos niveles van a ir llegando estos sensores que te van a decir mira cámbienlo ahora porque detenga ahora el equipo cámbienlo y vuelva a a generar la producción porque hoy día ¿sí? una consulta pero esta maquinaria uno cuando manda no sé cuando las compra por primera vez uno tiene que dar la indicación del trabajo que se va a realizar o no o son todas generales ¿cómo se llama? las empresas que fabrican esto fabrican diferentes modelos por ejemplo como lo estabas preguntando tú por chancador el sistema de chancador XW50 XW100 XW150 XW180 cada numerito extra que hace referencia a la capacidad de producción que tiene puede ser 50 toneladas por hora el otro 100 toneladas por hora 150 toneladas por hora 180 toneladas por hora cada uno de ellos se va a vender así tú como mandante o como cliente como usuario vas a decir mira yo quiero comprar esa de 150 porque eso es lo que yo diseñé para mi planta mi planta está diseñada para una producción de 150 y ahí el fabricante te va a dar opciones tú ves cuál le compras es como lo mismo si nos llevas a comprar un auto yo tengo tantos millones de pesos para comprarme un auto tengo 5 millones por más que mi intención sea comprarme una 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 Ford Ranger o esta Ford F1 escucha con esos 5 millones puedo comprar los neumáticos nomás de esa camioneta no me da para el otro por ende tengo que ver también qué es lo que tengo como recurso y qué es lo que quiero si me quiero mover de aquí a la universidad y hay camino pavimentado bueno puedo comprarme un auto de 5 millones económico ahora si tengo más dinero voy a poder irme por un camino que hay de tierra que la puedo hacer puedo demorarme menos pero si llevo mi autito de 5 millones por ese camino de tierra lo voy a dañar y la vida útil que me había recomendado el fabricante quedan de años voy a llegar a los 5 años voy a tener falla en las suspensiones los resortes el amortiguamiento y ahí va ahí va cómo yo selecciono elijo uno u otro hay muchas variables y factores para elegir pero tenlo claro una empresa te va a entregar un pool de de opciones para cada uno de lo que uno quiera desarrollar el año antepasado el año el año antepasado no antepasado con unos alumnos de de minería íbamos a fabricar este sistema como trabajo de título pero empezó el tema de la pandemia y primero el tallo social después de la pandemia y no no pudimos desarrollar este este instrumento que mide el desgaste este este instrumento o ensayo ya se llama el roll paper y se trata de de este cilindro que gira a una rpm conocida una rpm conocida está todo estipulado en una normativa hay una norma que que se encarga de esto aquí hay un pivote que al generar esta carga P que también es conocida y también está indicada en la norma va a generar una fuerza para allá entonces esta rueda esta rueda va a tener una especie de de papel lija de papel lija que cuando gira que cuando gira va a pasar constantemente por nuestra probeta ese ese rectángulo negro es nuestra probeta constantemente lo va a desgastar entonces yo que voy a hacer también tengo un tiempo específico para este ensayo que se tiene que hacer primero tengo que medir el peso tengo que medir el peso de esta probeta después según nuestro procedimiento que está indicado en esta norma lo dejo andar tres minutos diez minutos hay diferentes tiempos para los diferentes ensayos y vuelvo a medir la masa la masa perdida entonces este es un ensayo comparativo porque después voy a traer otro elemento de otro material y voy a volver a hacer ensayo y voy a decir mira este tipo de material es tanto o más resistente o menos resistente que este otro es un ensayo de resistencia a la abrasión existen hoy en día no sé si conocen la rotopala me imagino que sí han visto una fotografía de una rotopala justamente ayer estaba viendo en una página la nueva tecnología de recubrimiento de las ruedas de capacho de la rotopala internamente ya se están haciendo con cerámico por ejemplo que tienen una alta resistencia a la abrasión y cada vez se va generando mejores materiales materiales con mayor capacidad de resistencia pero ojo para lo que yo deseo si quiero resistencia a la dureza o quiero resistencia para que me resista una carga un cerámico podrá ser duro pero es más frágil hay que ir analizando para qué lo quiero y ahí voy a generar ensayos para ver si me sirve o no pero este es un ensayo que me permite ver el comportamiento de una de una probeta contra otra el el mundo minero el mundo minero ya como les dije constantemente está en en proceso de de mejora de 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 que su equipo tenga mayor vida útil ¿ya? y a la pregunta de de creo que fue Ismael que me hizo la pregunta hace poquito como elijo aquí por ejemplo hay una empresa que vende palas mecánicas y en el balde ellos te ofrecen te ofrecen tres tipos de recubrimiento el WP1 WP2 WP3 WP3 el el WP disculpen WP uno tiene voy a usar otro porque justamente estaba usando rojo tiene el material base aquí está el material base y unos elementos de desgaste ¿ya? esto lo podemos utilizar por ejemplo en un cerro que no sea un cerro con material abrasivo que no sea un material abrasivo ahora el cerro es un material muy abrasivo y no solamente que sea duro sino que abrasivo yo voy a pedirle entonces a esta empresa que la empresa uno la empresa te puede ir a hacer ese estudio pero te va a cobrar obviamente su delta puede venir en el mismo valor agregado del producto que ellos te van a hacer la sugerencia de qué tipo de balde comprar o tú ya tienes claro ya que tu cerro es muy agresivo en lo que corresponde a la oración y tú ya le vas a pedir que el balde venga con ese sistema de 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 protección ¿ya? entonces por ejemplo este W P3 tiene elemento tienen elemento que de recubrimiento cada una de ellas cada una de ellas tiene unas un un testigo que está dentro de este material que cuando empieza a desgastarse este material de refuerzo empieza a aparecer un puntito ahí de color ¿ya? entonces constantemente la está aquí se puede ver que tiene recubrimiento son placas de recubrimiento que la la función de esta es que aquí hay otra la función de esta es que se desgaste en esta y no el material base porque si empezamos a desgastar el material base nuestra tolva nuestra tolva también pasa con las tolvas ojo pero en este caso nuestro balde ya va a tener una vida útil muy baja ¿ya? entonces yo prefiero incorporarle ¿ya? esta 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 placas de desgaste ¿ya? y que ellas se vayan vayan al sacrificio y no toda la estructura ¿ya? y cuando se van desgastando van bajando obviamente a su espesor y aparece en algún momento un puntito rojo un puntito azul ¿ya? en donde los mantenedores una vez a la semana le dicen al operador a ver eh pégale al sacud del balde que hay que hacerle una inspección ah mira está apareciendo un puntito allá entonces es hora de eh aplicar nuevas nuevas eh van con máquinas de soldar y se van soldando estas placas de desgaste para no dañar el material base y ahí lo que pasa es que en la en la minería muchos de esta de esta de estos equipos eh la mandante la empresa mandante compra el equipo a una empresa proveedora ¿eh? pero no solamente le compra el el equipo sino que también le compra el servicio de mantenimiento ¿eh? el servicio de mantenimiento eh veinticuatro siete ¿eh? o sea el contrato de compra de un este de este equipo no es solamente el valor ¿eh? de del del equipo sino que también se tiene que pagar mensualmente ¿eh? o anualmente y verán cómo hacer el contrato para que hayan siempre al menos cuatro viejitos encargados de mantenimiento de estos equipos o que le permita indicar que tiene que tener una disponibilidad de tanto por ciento ¿eh? y ahí está la empresa contratista ¿eh? prestando servicios constantes de mantenimiento para que estos equipos ¿eh? que son bastante costosos ¿eh? más costosos cuando viene con todo el contrato de mantenimiento ¿eh? pero el equipo es tan es tan crítico para el proceso ¿ya? que si este equipo se detiene agua abajo el chancador va a quedar ahí mirando no tengo material para para el proceso de combinación ¿eh? más abajo todavía te está esperando ahí los arneros los chancadores primero los molinos los tambores aglomerados etcétera se detiene todo el proceso entonces son equipos que tienen que estar ahí a la vanguardia de la tecnología para disminuir los tiempos ¿eh? cuando yo le hablaba delante de los surcos ¿eh? aquí tiene unos surcos ¿eh? estos surcos que aparecen acá se dan por que se incrusta se incrusta acá aquí una partícula de mucha dureza y como estos cilindros suben y bajan esa partícula dura mira le hace un daño terrible a este cilindro hidráulico que yo le aseguro que si usted va con su uña y lo trata de rayar no le va a hacer nada ¿eh? si va con una moneda no le va a hacer nada si va con un cuchillo no le va a hacer nada o sea entonces está hablando que tiene una dureza quizás sobre el 5 mons ¿ya? o más correcto pero esas partículas que quedan acá son mucho más duras y muy dañinas ¿ya? y se empiezan a generar esto y el problema de esto que por aquí cuando vaya a estar arriba con un sello con un orrin puede empezar a escaparse el aceite y ahí tendríamos pérdida de aceite y lo que hablamos al principio de la clase ¿ya? se empiezan a bajar el rendimiento de sus equipos ¿ya? ¿por qué? porque al salir el aceite ¿ya? que estábamos usándolo por ejemplo para lubricar ¿ya? ya no va a haber el mismo aceite de antes y la fricción va a empezar a aumentar ¿ya? y el aumento de esa fricción va a generar finalmente mayor temperatura y la energía que usted está generando para mover el equipo se está yendo en producir calor porque la fricción genera calor ¿ya? y uno de los objetivos de la lubricación es bajar esa temperatura es mantener los equipos lubricados ¿ya? etc. ahí vamos a ver los objetivos más adelante de la lubricación ¿ya? y como última como última diapositiva que vamos a ver el día de hoy ¿ya? aquí pueden ver ¿ya? una gran panamecánica está en la corona aquí es donde la superestructura va rotando para allá o para allá dependiendo qué está haciendo si va a ir a cargar después gira para ir a atacar el cerro saca el material levanta el material vuelve a girar baja abre el el balde para descargar pero está constantemente rotando en este eje ¿ya? y aquí está su motor su motor de giro su motor hidráulico ya que se mueve gracias a este motor de combustión o motor eléctrico que hace mover unas bombas y esas bombas generalmente mueven y le dan la presión necesaria a los sistemas para que puedan mover estos motores de giro pero acá afuera y ojo que al interior de ese motor de giro ya pueden haber partículas que vayan a generar un desgaste pero además estas estos estos dientes están en la interperie ¿ya? tendríamos metal contacto metal con metal porque acá al interior hay un engranaje que se acopla a este diente de engranaje y lo hace girar imagínense la fricción metal con metal es bastante alta y por lo mismo tengo que estarla lubricando constantemente y lo lubrico con este sistema que se llama la rueda loca ¿ya? que empieza a girar y empieza a bañar con grasa todo esto ¿ya? mucho de esa grasa cae lamentablemente pero vamos manteniendo nuestro equipo ¿ya? en buenas condiciones porque si no no duraría nada ¿ya? la la fricción ahí es bastante alta muchachos esto ahora esto no es lo que hace girar la superestructura con el bastidor ¿ya? es lo que hay acá adentro ¿ya? esto es lo que hay este es el motor de giro esa es la rueda loca de lubricación para que se vea la diferencia ¿ya? muchachos por tiempo ¿ya? ya estamos hemos llegado a la el término ¿ya? nos continuamos con esta presentación ¿ya? ¿ya? ya cerramos continuamos con esta presentación el próximo próximo miércoles ¿ya?